Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24 en Español. En esta emisión nos acompaña Rodolfo Hernández, candidato independiente a la presidencia de Colombia para los comicios del próximo 29 de mayo. Él es ingeniero civil y fue alcalde de la ciudad colombiana de Bucaramanga entre el año 2016 y 2019. Rodolfo Hernández, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24 en Español. Bueno, le agradezco muchísimo al canal. Y a usted, Santiago, por la oportunidad que me da de comunicarme con tan importante medio y con esa gran audiencia. Muy amable. Gracias a usted y muy amable usted, Rodolfo. Comencemos, si les parece, hablando de las elecciones legislativas, ¿no? Del pasado 13 de marzo aquí en Colombia. Unas elecciones en las cuales las fuerzas de izquierda obtuvieron la mayor cantidad de votos, ¿no? Para un congreso históricamente de centro-derecha. Hubo, además, un retroceso del partido oficialista. Hablamos del centro democrático que dominó la política colombiana durante las últimas décadas. ¿Qué mensaje cree usted, Rodolfo, que dieron los colombianos en las urnas aquella jornada? Yo creo que los colombianos, como seguramente en cualquier parte del mundo, ya están cansados en recibir y estar gobernados por la izquierda o por la derecha. Aquí llevamos 20 o 30 años con la derecha. Es decir, es un gobierno totalmente neoliberal. Los desastres que nos va a dejar este gobierno son muchísimos. Y eso generó, Santiago y a France 24, comentarles que en Colombia nos dejaron 22 millones de gente aguantando hambre. Aquí 17 millones viven con dos dólares y 5 con uno. En una población de 50 millones, el 40% de la población es en condiciones de pobreza extrema y de pobreza. Total de que un gobierno que ha tenido la oportunidad, ha tenido bonanzas, ingresos, reformas tributarias, que proteja eso, tiene que haber una causa. ¿Y cuál es la causa? La corrupción. Se han dedicado a saquear el país. Y como tienen controlado, tanto la justicia, como los organismos de control disciplinario, como la Procuraduría General de la Nación, como la Fiscalía, como la Contraloría General de la República, pues no pasa nada. Eso es lo que se fue ahorita el 29 de mayo. Que es que queremos interpretar los sentimientos de los colombianos para realmente hacer un gobierno que piense en todos los colombianos y no en una cúpula, solamente que es la que está lucrándose de las rentas de la nación. Lo que pasa en Colombia es gravísimo. Esto ya no resiste más. Esto se necesita corregir en el próximo gobierno, porque ya no hay capacidad de maniobra para poder seguir impuestos y generando más pobreza, hasta que puede terminar en disturbios totalmente graves que no le convienen a ningún pueblo. Corrupción y pobreza, ¿no? Dos desafíos que sin lugar a dudas marcarán la agenda del próximo mandatario colombiano. Hablemos ahora de una encuesta, Rodolfo, porque una encuesta del Centro Nacional de Consultoría al 19 de marzo. Esta encuesta marcaba que el candidato de izquierda, Gustavo Petro, estaba liderando lo que es la intención de voto, con el 32%, seguido por Federico Gutiérrez de derecha, con un 23%. Y en tercer lugar, usted mismo y también Sergio Fajardo, con una cifra cercana al 10%. ¿A qué atribuye usted este posicionamiento en los sondeos? Además de, por supuesto, su vasta trayectoria política, ¿cree que se vincula quizás a su fuerte presencia en las redes sociales? Usted mismo se define como el rey del TikTok, y bueno, gran parte, ¿no?, de su política y de su campaña. Yo no, yo no. Bueno, en su cuenta de Twitter. Mire, este resultado de Petro, que representa a la izquierda extrema, tiene el 30% o el 28%, no importa, va ganando y con suficiente ventaja. El mejor promotor de la campaña de la izquierda ha sido el mismo presidente Duque. No ha hecho absolutamente nada en beneficio de la ciudadanía, y ese es el resultado. Como los pobres son el 90% de los colombianos, ese 90% está apoyando a Petro, que les ofrece un cielo. Pero sabemos que apenas llegue Petro, si no le pone orden a las finanzas públicas, el infierno sigue. Eso no es echando discursos, es haciendo. Cuando estuvo el alcalde de Bogotá, no le fue tan bien. Esa es la verdad. Entonces, Federico Gutiérrez de Segundo, todo el gobierno violando las normas electorales, dándole fuego para que Federico crezca y pueda competirle a Petro. Pero eso no nos interesa a nosotros, al pueblo colombiano lo que le interesa es quién va a ser capaz de hacer lo que hay que hacer, que es parar en seco la robadera. Y la robadera aquí no la paran porque esas personas quieren seguir en la política. Como son jóvenes, quieren seguir en la política. Y como quieren seguir en la política, quieren quedar bien con todos. Total de que posesiones, el día que se posesione Federico Gutiérrez, va a ser igualitico que Duque. Yo digo que Federico Gutiérrez es Duque II, más flaco y más mechudo. Quisiera, bueno, vamos ahora a hablar un poco de su historia personal, ¿no? Bueno, atravesada por la política, trágicamente atravesada por lo que ha sido el conflicto armado, ¿verdad? Rodolfo Laguerrilla, del Ejército de Liberación Nacional, secuestró a su hija en el año 2004, si no me equivoco. Ella permanece al día de hoy desaparecida. ¿Usted encararía un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional? Esto por un lado. Y por otro lado, preguntarle, ¿cómo evalúa la implementación de los acuerdos de paz con la ex guerrilla de las FARC? Mire, con respecto a la tragedia que sufrió mi familia y yo como papá de la niña, eso es terrible. Saber que su hija está secuestrada y que su hija, nosotros ya, Santiago, la declaramos desaparecida. Ya hemos esperado 18 años. Yo creo que un tiempo suficiente con la búsqueda que hemos hecho, con la dedicación a buscar una respuesta de esa desaparición y no se ha resuelto nada, hemos declarado toda la familia hacer el duelo. Y empezar los procesos jurídicos para declarar la desaparición, yo no sé si se llame forzada. Lo cierto es que nosotros ya la damos con todo el dolor del alma por muerta. La violencia en Colombia me la quitó. Esa es la verdad. Precisamente. Ahora, usted me pregunta, Santiago, ¿qué ha hecho el gobierno nacional para cumplir con los acuerdos de paz? Pues no ha hecho nada. Y si no hace nada, después de firmar un gobierno, el acuerdo de paz, la violencia ya empezó otra vez a activarse. Total de que necesitamos un gobierno que seguramente yo lo voy a presidir, donde deje atrás todo ese dolor, toda esa tragedia. Cumplamos los acuerdos de paz, invitemos a todos los que están todavía afuera de ese acuerdo a firmarlo y cumplirlo. El cumplimiento de ese acuerdo es con presupuesto. Si tenemos presupuesto, podemos empezar a esos guerrilleros de origen agrario, ponerlos a trabajar, a producir, que ganen platica para que mejoren las condiciones de vida de su familia y le aporten a Colombia. Eso es lo que hay que hacer, cumplir. Precisamente, Rodolfo, hacia esto apuntaba mi próxima pregunta, ¿no? Quería hablar de la violencia en Colombia, una violencia que tiene varios frentes, ¿no? Por un lado, lo que es el conflicto armado y también lo que son las violaciones a los derechos humanos cometidas por las propias fuerzas de seguridad que están en la mira de organismos nacionales y también internacionales. Esto, con más fuerza, tras el estacido social del año pasado que dejó decenas de personas muertas y hasta denuncias incluso de abusos sexuales cometidos por uniformados, ¿encararía usted una reforma de fondo en las fuerzas? Pues, seguramente habrá que tratar eso, pero es que esas son consecuencias, Santiago, y a todos los que nos escuchan y nos ven. Hay que mirar la causa. La causa es abandono a la muchachada, sobre todo la que esté estudiando, en nivel superior, mala educación, porque nunca tienen presupuesto suficiente para atender. El profesorado le meten politiquería para nombrar a los profesores. Toda esa acumulación de necesidades despertó todo lo que usted se llama la protesta. Y esa protesta, entonces el gobierno, en lugar de analizar, mirar, si la muchachada que en cualquier parte del mundo, en Francia, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en cualquier país del mundo, lo que quiere, lo que estaban pidiendo era buena educación, alta calidad, gratuita. Eso era lo que estaban pidiendo. Y entonces el gobierno responde, es con violencia. Y la violencia genera más violencia. Con la violencia no hay nada que hacer. Hay que negociar, escuchar a la gente, mirar si tienen responsabilidades, o de resolver el problema con el fin de que no se hagan todas esas acciones que arruinan a muchos comerciantes que están en la línea de paso y les queman el negocio, los apedrean, les meten candela y con esa violencia no sacan nada. Si yo llego a ganar, como al parecer va a ser la presidencia de la República, yo me encargo realmente de escuchar a la muchachada y solucionar los problemas. Eso es lo que necesitan los muchachos. Rodolfo Hernández, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Se pasó rapidísimo el tiempo, pero tengo ya que ir despidiéndolo. Muchas gracias Santiago y a todos los televidentes, muchísimas gracias por la atención. Muy amable y un feliz día para todos. Gracias, lo mismo para usted y a nuestra audiencia. Como siempre, les invitamos a que sigan informándose en el resto de nuestra programación y también, por supuesto, en France24.com. Sigan con nosotros.